Música 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 Hey, muy buenas a todos, yo soy Mau Y estamos en un nuevo capítulo de NekoCraft Y bueno, aquí he hecho algo bastante Bastante LOL Y he hecho los cultivos aquí abajo, como pueden ver Y ha puesto la ilumina Toda, pero... Y bueno, aquí, aquí OHHHHHHHHH Para que no me digan que no sé decorar A la burger, a ver, vamos a quitar este Que estas son las que nos dan Experiencia, las que más me interesan y dan Bastante experiencia, la verdad, yo pensaba Que no me iban a dar mucha experiencia Pero sí, sí que da bastante bueno Y la verdad estoy bastante satisfecho con La decoración, no sé Me gusta, no lo sé Además he elegido Por la piedra lisa, no por los Bricks, que algo he intentado aquí arriba Pero no me convence para nada O sea, no, yo creo que Voy a volver esto otra vez Bricks Los he descasteado con la mesa Descasteo Hola Pero no, o sea, esto solamente queda aquí Un cuarto medio oscuro Oh, box, box Y bueno El nuevo combustible Madre de dios Ay, el nuevo combustible Funciona de maravilla Y incluso me ha sobrado Vamos a ir a ver la La quarry como va Es de noche, vamos a dormir Porque nos pertene el culo Y... ¿Qué más he hecho? Bueno... He mejorado, cierto Le he metido dos mejoras adornos Para que vaya Muy rápido Y... Y... Que me muera y tal En fin Lol Eso Eso Lol Ah, cierto Aléjate de mi pedazo de negro Aléjate de mi pedazo de negro Bien... He puesto... Bueno, me he puesto, no He plantado un montón de árboles de esta resina Ya que los he estado empezando a utilizar Y bueno, aquí están Las dos quarries funcionando de maravilla El combustible Rinde, vamos O sea, rinde De todo lo que he usado la otra vez O sea, esto todavía sigue Y eso es que ya terminó aquí O sea, esto ya lo terminó De todo el combustible que uso aquí Ya lo terminó Eh... Que... Y luego sigue esto Y todavía le sobra Le sobran diez, ¿sabes? Que son como diez cubos de lava Ya lo había dicho Es como ponerle lava Pero hasta que hablo Bien, he cambiado esto A cofre de diamante Y solamente así Se puede mantener Medianamente Medianamente bien Esto Y bueno, esta vez quiero hacer Las ropas del towncraft Que me van a servir bastante Para craftear otras cosas Que necesite Vamos a dejar de hacer eso ya Bien, estas ore berries Bueno, las... ¿Cómo se llaman esto? Las essence berries Que dan experiencia Dan bastante O sea... O sea, casi una por nivel O sea, fíjate así Bastante bien La verdad, bastante bien Si lo puedo encontrar Más... ¡Oh, la bolita flotante! Bien, eh... LOL Me vendría bastante bien Bien, los end portal Que me habían dado En los Lucky Blocks Ya había dicho En el otro capítulo LOL ¿Para qué quiero esto? O sea, WTF Es que ve esto O sea, ¿te parece medio normal Que se estén llenando Los baules estos de diamantes Tan rápido? No es ni medio normal Aunque esta piedra Ya la puedo utilizar En esto Que no me había dado cuenta ¿Dónde está? Nope Nope Ah, aquí están Las piedras estas Que se hacen por ejemplo La Pavin Stone of Travel Según esto te da Velocidad al pisarlas Y... Guarding Vamos a ver Interesante No tengo ni idea Supongo que una será para correr Y otra para curar Eso es lo que me da Eh... a entender O al menos que esto sea para Tener visión, no lo sé Guarding, ya saben League of Legends Open En fin Y las piedras arcanas estas Se hacen con stone O sea que voy a necesitar Bastante stone Para poder hacer Nueve de estas Y de estas Poder hacer stone bricks Y... Con estas stone bricks Hacer... Dios, necesito cuatro stone bricks Para hacer cuatro de estas Pero bueno Está bastante bien la cosa Y quiero hacer estas ropas Que por eso me he ido por lana Me he ido por mucha lana de hecho Y quiero hacerme todo esto Solamente son... Pechera Lo que viene siendo el pantalón Y las botas Y no usa casi nada O sea, LOL Y para hacer esto A ver, vamos a ver Bueno, necesito uno de cada uno No creo que esté tan mal Y necesito Vamos a ver Uno, dos, tres, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce, trece Catorce, quince Diecisiete, dieciocho, nueve Diecinueve ¿En verdad, LOL? Diecinueve Pues nada, por aquí tengo un poco de lana Diecinueve Ahí estamos Y, eh Van a estar hilo O sea Separar esto De una vez Necesito bastante hilo No sé, yo si... No, no creo que sea suficiente A ver, en teoría Así me tendría que bastar En teoría Vamos a ver ¿Esto cómo se hace? Porque se hace la... La mesa arcana Interesante Tengo mi varita Casi cargada Me falta Ignis Voy a necesitar Ignis Si no para ir al Nether Si voy a necesitar Ignis Me cago en tú Pues nada, yo creo que vamos a ir al Nether Sirve que exploramos un nodo Que me trae mucha curiosidad, la verdad Y... Y... Y ahora que lo veo, vamos a ver Espérate ¿Qué me cuesta hacer un jetpack? Mmm... Un eléctrico Si, estará bien un eléctrico Que me cuesta... Un badbox Que se hace... Bueno No tiene tanta dificultad Pero... El Advanced Circuit No tiene tampoco mucha... Mmm... De resonde Pero creo que no tengo... No tengo... Exacto, no tengo paracable Bien Pues nada, vamos a ir por un mechero Si es que lo encontramos entre todo este pedazo de embolla cerebral Que tengo por aquí Eh... Esa otra varita ¡Hombre! A ver Cierto, puedo utilizar esta varita ¡Inverdad! En fin Lo... Bien, podemos poner esto aquí, eh Esto aquí Oh, me falta más... Más cuerda, de verdad Esto... Esto gasta... Lo que no está escrito ¡Corre! Bueno No... Corre, camina, como quieras Bien Ok, esto me debería bastar Y... Con esto... Me debería hacer 19 ¿Qué? Dices pedazones, eh Ok, ya... Y con esto otro... Mmm... No tengo... No... 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 Necesito guisnis Pues nada, vamos a ir al Nether A ver si podemos hacer algo El que... No tengo... Oh... Es hora de estrenar... Esto... Si, 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 si... Vamos a estrenar eso Vamos a estrenar... Las posiciones de protección contra el fuego Para poder alcanzar el nodo de posible Ignis No he visto de que... De que es el nodo, pero... Posiblemente podrá ser Ignis ¿Y dónde está el cristal? ¿Lol? El cristal... La droga negra... Aquí... Ja... Mmm... No es grande... No tengo, de verdad... Tengo... Bien... Sirve que probamos el horno ¡Laaaaaah! Dios, va... Va muy rápido, eh O sea, LOL Solamente necesito 3, pero... Hombre, ya que estamos Puedo hacer todo el cristal, ¿sabes? O sea... Esto va muy rápido... La beldad... Hacer esto así... Esto así... Lo bueno es que ya tengo más nodos estos de... Visión nocturna... Para ver debajo del agua después... Para unas cosas que quiero hacer... Y bueno... Eh... Eh... Ah, no... Es un meteorito, LOL Busco verrugas... ¿Dónde están? Aquí está... Lo digo, eh... Una embolia cerebral... A tope de power... Daño cerebral... Daño cerebral... Sermanente... Tu power fun... Lo de esto... Esto... Ah, ok, ok, ya... Ya comprendo... Esto es copper, LOL Bien, esto va súper rápido, o sea... LOL Ya el... El horno de iron era suficientemente rápido... Pues esto... Rompe la barrera de la excitación... Oh, cierto... El mechero... Tengo que buscar el mechero... Madre mía... Mientras hacen las... Las pos... Yo creo que tengo unos tres mecheros perdidos por aquí... Entre el mar de santas subnormalidades... Vamos a ver si esto no tengo aquí... No, no lo tengo ahí... Mmm... Es que entre que los pierdo... Aquí está... Tengo que tener como tres ahí perdidos... O sea, yo no digo nada... Y reston para que duren más... Digo, ya que los estamos haciendo así... Pues... Oye... Oye... Podría... Es una suposición... Podría explotar la cosa... Vamos a dejar esta varita que ya no vamos a necesitar... De momento... Vamos a dejar esto... Esto también... El hacha que vamos a necesitar... Esto igual... Esto tampoco... Ni esto... Esto tampoco... Ni esto... O sea, por favor... LOL Y voy a investigar mi primer nodo... Que no he investigado ninguno... Y he descubierto que se pueden investigar... INVERSANTU... En fin... Que puedo usar tierra sin más... O sea que... Esto está... Ultra kawaii... Bien... Pues nada... Nos vamos a ir... Y a ver si no hago una subnormalidad y me muero... Vamos a ver... Perfecto... Según yo por aquí... Por aquí atrás... Creo... Ehm... Señor agujero del mal... ¿Dónde está? Ah... Aquí está... Aquí está... En teoría debería estar... Un agujero por aquí... En efecto... Aquí ya... Tengo que dejar de hacer eso ya... O sea... De verdad... Bien... Ahora... En teoría... Soy inmune... En efecto... Bien... Entonces... Quisiera tener este nodo... Puedo poner un bloque ahí... Puedo poner un bloque... Pues perfecto... O sea... Ya tengo hecho esto... Estoy... Completo... En fin... Ehm... Ok... Vamos a ver... Cómo podemos hacer esto... Mmm... Verdad... Ok... El túnel va para allá... O sea... Yo no entiendo qué... Yo no entiendo qué hago con mi vida... LOL... Ok... Eh... Espérate... LOL... Esto lo haciendo... Estoy... Esto... Lo estoy haciendo... Modo mexicano... Por ningún lado... Pero... De todas maneras... Va a funcionar... Y así ya... A ver... Vamos a ver... No tengo pala... Ya decía que me debió haber traído la pala... Bueno... Esto se queda así... Esto se queda así... Y por si acaso... Yo... Yo me entiendo... Yo entiendo mi subnormalidad... Y puede que me pueda... Puede que me pueda... Ojo... Caer... Si... Creo que estará bien hacer esto... Para... Aliviar un poquito... Mi retraso... Importante... Bien... Yo creo que así estaría bien... Tengo... Bastante Ignis... Este es bastante bueno... Vamos a ver... Hasta donde se carga... No sé... Esto es muy eficiente... O sea... LOL... Esto es... Eficiente... Otro nivel... O sea... Ya no tengo que ir por... Por... Por Blizzes... O sea... Ir hasta el Netherfort... Hasta... Hasta... ¿Dónde está Netherfort? Hasta... 110... No... 180... 118... No... 180... Bloques... O sea... El paso... Igualmente lo de Ordo... Paso... De matar Creepers... De todas maneras... Eso se regenera... Y todo happy... Y yo... Ni modo... Y ya está... Que... Que pasa... Esto me va un poco laggeado... O sea... Me va un poco laggeado... No le puedo dar con A... Bravo... Bien... O nada... Ahora... 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 LOL... Bien... Ehm... 16... Quedamos en 19... ¿Verdad? 17... 18... 19... En teoría... Así me debería de alcanzar... Calivian... Y ya... En teoría... Así debería de estar... Y ahora... En teoría igualmente... Ok... Esto me consume air... Tengo el nodo este de air... Porque esto... Ya me puedo... Zampar... Y gente... Subnormal... Riendose allá afuera... ¿No? Esto ahí... Y si... En efecto... Esto... Güe... A... Mi ropa es mexique... E... Eh... Ah... E... E... Su panda... LOL... No se ve mi cara... Ahora que lo veo... Se ve poco de mi cara... Lo que estoy diciendo de mi cara... Se ve poco... Y... No me queda muy mal la ropa... Ehm... En fin... En fin... En fin... LOL... Bien... Tenemos esto que nos da un descuento de... Por ejemplo... 3%... 5%... Y estos son 5... 10%... Nada mal... Nada mal la verdad... Bien... Tenemos este sensor... Ahora que más nos falta... Ah... El Nitor este... Nitor... Hombre... Sabes... Ah... Ya tengo el Nitor... Bien... ¿Qué más nos falta? Con curiosidad... Ok... Dos lingotes de hierro... Y... Un bloque de ámbar... Que hay dos tipos de bloques de ámbar... Está el... El normal y el brick... Que el brick... No lo sabía... O sea... Yo nada más... Tenía entendido... Que... Eh... Había bloque de ámbar... Y hasta ahí... No sabía que había... Un brick... Vamos a ver aquí... Ámbar... Eh... Aquí está... Es como un brick... Sí... Es un brick de ámbar... Lo... Pues nada... Necesitamos hierro... Que de eso tenemos... Vamos... Para... Para regalar yo creo... Ahora... Capítulo 11... No tengo hierro... Bueno... Capítulo 11... ¿Sabes? O sea... Que se me va, eh... Que... Que me hago algo loco... Ya no sé... Ni en qué capítulo estoy... Bien... Necesitamos esto aquí... Esto aquí... Ah... Esto aquí... Y esto aquí... Perfecto... Se ve bastante bien... Tenemos una arcana... Una arcana... Una lámbara... Arcana... Bueno... Pues está bastante bien... Oye... Parpadea... LOL... Parpadea... Y... Me acabo de dar cuenta... Que esto se acopla... A lo que lo pongas... O sea... LOL... O sea... Se ve bastante bien... Y pues nada... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí... Esperemos que el huerto... Crezca más... Porque ya está... Sobre todo esto... Que crezca bastante... Ya que... Hombre... Cada uno de estos te da un... Una pepita... Que es muy poco... Pero hombre... Juntándolo... Se hace ahí... Normalmente no... No ocupo... Ni cobre... Ni tin... Ni nada de eso... Pero bueno... Está bastante bien tenerlo... Así que pues nada... Esto también lo renovaré... No, no... Lo dejaré como estaba... Esto lo cambiaré por Bricks... Que se ve mucho mejor... Y pues nada... Yo soy Mau... Y hasta la siguiente... Lo dejaré... Lo dejaré... Rochar... ¿ Bodjál... Cofido